si en estos momentos si haremos una operacion aqui en estos momentos una operacion especial yo puedo decir que esto es historia lo puede ver sencillo usted aqui pero pongale cuidado que es lo que esta pasando aca este trabajo se hizo mas o menos hace unos 3 dias se chorro esta viga o esta columna puede ver ahi que es lo que esta ahi vea vea usted que es lo que esta ahi hace 3 dias esa criatura esta presa ahi totalmente de libertad en estos momentos va a ser liberada vea me imagino que se encuentra desesperada ahorita esta animalita vea usted podemos decir que este es un pecado vea eso esta contentisima esta animalita ahorita esto se llama una suricata ya es una suricata vea 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 que tremendo esta chorrea posiblemente creo que fue el dia viernes si no me equivoco y hoy somos lunes significa que tiene aproximadamente 3 dias vea usted vea vea yo pienso que tendriamos que hacer una silla rueda porque parece que las piernas este no van a funcionarles ah posiblemente que el mismo la llevamos a la clinica ah a ver que que nos den una ee ee una orden pues para llamarlo al hospital para ver que que dicen puede ver usted si vea ya esta por salir esto es grave esto es grave esto no es facil no es posible esto es historia a ver posible posiblemente que quede chinga de la colita pero vamos a ver si le adaptamos una que sea de alambre de la madre no se de que si puede ver como esta ahi todavia esta pegada en la colita vean aqui esta en la pizuñita esta vamos a conectar aqui y oh i'm sorry ya esta por salir esto es grave esto no es facil no es posible esto es historia a ver no es posible posiblemente que quede chinga de la colita pero vamos a ver si le adaptamos una que sea de alambre de la madre no se de que si jaja puede verlo usted como esta ahi todavia esta pegada en la colita vean aqui aqui esta en la pizuñita esta vamos a conectar aqui oh i'm sorry oh my god oh my god pero no es posible vamos a ver vamos a ver si logramos salvarle por lo menos un 30% de lo que es el revista porque posiblemente yo se que esta desesperada pero aguantate aguantate un poquito un poquito un poquito que ya va a salir ok lo siento pero parece que no va a salir una parte de su colita es muy dificil oh my god vean usted esta liberada la suricata eso es la suricata vean a ver usted no se posiblemente la llevaremos hoy a la clínica a a pasar consulta porque tal vez se le pondra una silla de rueda vean su manita oh de rueda pienso yo vean usted como tiene su su patita pero ya esta liberada que dice usted? es historia esto o no es historia? yo digo que si paga